Los boletos del América contra Toluca del próximo 24 de septiembre, domingo al mediodía, ya están disponibles y aquí te decimos cuánto cuestan, dónde los vas a comprar y cómo poder entrar al estadio con boleto físico o boleto digital. Sí, Toluca contra América vuelve a ser un domingo a mediodía, recordemos que ya teníamos tiempo en el que todos los partidos entre estos dos equipos eran sábado en la tarde, obviamente por cuestiones de televisora, pero en esta ocasión los Diablos Rojos se enfrentan a las Águilas del América a mediodía en el Estadio Nemesio Díaz. Claro que es uno de los partidos más demandados por la afición, todos quieren ir a este partido, sobre todo porque nos trae muchos goles, nos trae espectáculo, yo no lo sé, pero se empieza a generar cierta rivalidad, sobre todo porque el Toluca incluso ha sacado en varias ocasiones a la América en instancias de semifinales y cuartos de final. Datos, ahí están los datos. Pero bueno, a lo importante de este video, los boletos para este partido. ¿Cuánto cuestan? Los boletos para este esperado partido empiezan en $350 pesos. ¿Cuál es esta zona? Tribuna Diablos. La zona de Tribuna Diablos en donde se encuentra la porra del Toluca, la banda del Rojo y sobre todo familias completas que van a esa zona a alentar y ver el partido. La siguiente es Tribuna General que vale $500 pesos. Si tú eres de la América, eres de la porra visitante, por lo regular son acomodados en esa zona en general. Así que si tú eres de la América o formas parte de la porra del América, compra general porque de ese lado es donde los ubican y cuestan $500 pesos. En preferente cuestan $650. Es como se ve el juego. La cámara está siempre puesta en la zona de preferente y se ve de ese lado. Digamos que queda de frente a Palcos. Es una de las zonas más populares para ir al estadio. Es cómoda, los accesos son muy buenos. La comida afuera de las puertas de preferente es casi extraordinaria, es casi perfecta. Así que preferente, sin duda, una de las mejores zonas para poder ver el partido. Sigue Palcos. Los Palcos cuesta $750 pesos. Es una de las zonas también un poquito ya elevadas en cuanto a precio. Los accesos son por la calle de Morelos y en esa zona tienes un poquito más de espacio en tus butacas. Tienes para poner tu refresco o tu bebida de cebada. La tienes ahí para poder colocarla y obviamente tienes una visión un poquito más cercana al campo. O sea que si tú buscas una experiencia más inmersiva, más dentro del juego, sin duda Palcos es una gran opción porque es la que está más pegada al terreno de juego. La zona Vid Eurus, como lo están promocionando, es la zona de Palcos Vid. Está justamente en la zona del centro de preferente. Es en la grada de preferente, pero es digamos que al centro de la cancha. Esa es la zona de Vid. Tienes comida, baños un poquito más bonitos, incluso creo que hay hasta meseros, el espacio es más amplio entre butacas. Y están atrás de las bancas de los dos equipos. Del lado derecho está el Toluca y del lado izquierdo está el América. Así que sin duda, si quieres una experiencia aún más cómoda, Palcos Vid es tu opción. Esa zona está, recordemos, en $1,500 pesos para este partido. Ok, ahora, ¿cuándo y en dónde poder comprar los boletos? La preventa para abonados empezó hoy, miércoles 20 de septiembre y también es el 21 de septiembre. ¿Cómo es esta preventa? Si tú eres un abonado del Toluca, o sea, tienes tu pase, digamos, para la temporada, tú entras a la página de boletomovil.com y ahí buscas al equipo del Toluca. Te va a pedir un código y tu número de bono es tu número para entrar a esa preventa. Lo escribes y tienes acceso a escoger boletos de la localidad. Obviamente esto es sujeto a disponibilidad. La venta general en línea empieza el día 22 de septiembre. O sea, el día miércoles, jueves, el día viernes, puedes tú comprar los boletos para este juego en la página de boletomovil.com. En la descripción y en los comentarios te voy a dejar el enlace directo a esa página para que te sea más cómodo poderlos comprar. Y el día 23 de septiembre vas a poderlos comprar en las taquillas del estadio Nemesio 10, o sea, el día sábado. El día sábado tú vas al estadio, las taquillas que están ubicadas sobre la calle de Instituto Literario, llegas, pides tus boletos y te los van a poder vender. Solo el día sábado. Por lo popular del juego, no creo que duren los boletos hasta el día sábado, sinceramente. Si tienes algún amigo que tiene bono y quieres conseguir, pídele su bono. Y en línea probablemente queden muy pocos. Es un partido demandado. El estadio es de 30 mil personas, 33 mil aproximadamente. Entonces sí, ve pidiendo un bono o espérate a la de en línea y entra muy rápido. Porque seguramente para el día sábado dudo mucho que realmente haya disponibilidad de lugares. Amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. En la descripción van a encontrar la URL directa para comprar los boletos en boletomovil.com. Ahí es la página, boletomovil.com. Así que yo soy su amigo Tara, esto ha sido Infierno TV. Y nos vemos el domingo en el estadio. Claro que sí.